¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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 vinculan obispos y sacerdotes en Chile y los remotos pueblos de Chile cuyos habitantes tienen miedo de denunciar a los curas por casos de abusos sexuales desde entonces, varios otros hombres dijeron que Encaric los forzó a tener sexo con él en una casa de playa en Nueva Jersey, mientras estudiaban para el sacerdocio como seminaristas adultos, uno de los individuos alegó que había sido asaltado cuando todavía era un menor. Encaric no hizo comentarios sobre las acusaciones más recientes. Sin embargo, también se ha dado a conocer desde entonces que se llegó a acuerdos legales por lo menos en dos casos de conducta sexual inapropiado con adultos que involucran a Encaric. Tenían que ver con acusaciones de conducta inapropiado con adultos hace décadas, cuando Encaric era obispo en Nueva Jersey, declararon a la prensa local unos obispos. Encaric ingresó al sacerdocio en 1958 y luego trabajó en Nueva York, antes de convertirse en arzobispo de Washington entre 2001 a 2006. A pesar de haberse retirado oficialmente, continuaba asistiendo a eventos en el exterior, incluyendo los que abordaban asuntos de derechos humanos. Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo, descarga la última versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más noticias en los peores escándalos de la Iglesia Católica, Fuente, expreso.